Mentira lo que dice, mentira lo que da Mentira lo que hace, mentira lo que va Mentira la mentira, mentira la verdad Mentira lo que cuece bajo la oscuridad Mentira el amor, mentira el sabor Mentira la que manda, mentira comanda Mentira, mentira la mentira Mentira la tristeza que empieza Mentira no se va, mentira Mentira, mentira Mentira no se borra, mentira no se olvida Mentira la mentira Mentira cuando llega, mentira nunca se va Mentira la mentira, mentira la verdad Mentira no se va, mentira no se va, mentira no se va Mentira no se va, mentira no se va, mentira no se va ¡Suscríbete!